Con una sonrisa de oreja a oreja que desvela el gran momento que está viviendo, Alex González se ha referido por primera vez a su relación con María Pedraza. Eso sí, como era de esperar, sin confirmar ni desmentir. ¿No se mete que estás feliz y enamorado? ¿No me puedes decir eso? ¿Y contento? Estoy feliz, estoy muy feliz. Así el guapísimo actor ha intentado echar balones fuera. Y también hemos visto unas fotos explosivas con María Pedraza. Sí, ¿no? Yo también las he visto. Pero hay gestos y sonrisas que lo dicen todo. Una gran chica, ¿eh? Es que... Un poco reacio para esto, no para estos temas. ¿Quieres llevarlo en la intimidad? No me gusta hablar de mi vida, pero te hablo encantado de lo que quieras. El actor acaba de presentar en Madrid su última película, Fuimos Canciones. Y a raíz del tema de esta comedia romántica, Alex confiesa cómo es él en el amor. ¿Eres tú romántico? Creo que sí. ¿Tradicional o ahora también novedoso, el amor novedoso, el amor actual? No, yo soy muy tradicional. Soy muy tradicional. Feliz, natural y divertido, y con su toque de timidez personal, Alex González ha demostrado una vez más por qué es uno de los actores más deseados del momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!